Ha sido un año genuante para toda la comunidad educativa, me refiero a los docentes, padres, alumnos, directivos, ha sido un año muy, muy difícil, donde en muchos momentos, bueno, se logró un resultado por capacitación del equipo docente de las escuelas, por el profesionalismo, por la convicción, y bueno, estamos llegando a fin de año realmente con la gente, todos los integrantes de la comunidad educativa muy cansados, es normal en cualquier año, pero esto se acrecentó por lo que vos mencionabas, la situación de pandemia acrecentó este cansancio, pero bueno, tratando de llegar de la mejor manera posible, y tratando de vislumbrar, que ya es público conocimiento, pero bueno, faltan las resoluciones ministeriales, porque hay mucha información dando vuelta y hay mucho desconcierto, por cierto, pero la idea es que la presencialidad de los docentes estemos el 17 de febrero, en un primer día con un trabajo de protocolo de COVID, después planificando el año, y después siguen sumando los chicos del séptimo año, que hayan quedado con trabajos pendientes, después, después, en realidad el primero de marzo, esto es extraoficial, porque si bien está suscrito en la página del gobierno, en la página digital del gobierno no hay una resolución ministerial, por eso todo esto se habla en potencial, y el primero de abril estaríamos en condiciones, veremos cómo, de acuerdo a los protocolos, devolver a la presencialidad, pero pensando que el IPEA tiene una comunidad de 500 alumnos, entonces, vamos a ver, hay que esperar. Bueno, y con respecto a la pregunta, bueno, el IPEA decidió no realizar el acto de fin de curso, por varios motivos que se grimieron ante el ministerio, uno de ellos es basándonos en la ética de la responsabilidad, o la ética de las consecuencias. Hemos hecho un esfuerzo, todos muy grandes, todos muy grandes, he tenido que en algún momento del año llamar, no llamar la atención, pero afectar los dientes o los datos, a docentes que llevaban ayuda alimenticia y a la clase de los chicos más vulnerables, y en algunos casos en la provincia se sancionaron a esos directivos, a esos docentes, entonces me parece, por un lado, una incoherencia, hacer un acto que congregue 100 personas, además, el IPEA quiere, para el interior de la provincia, digamos, el acto de colación es en todos lados, pero particularmente en los pueblos es un acto muy importante, donde en el IPEA asisten 400, 500 personas al acto, entonces yo no puedo arrogarme la autoridad de decir vos y vos no. Y queremos hacerlo bien, porque un acto de colación lleva un mes y medio o dos. Entonces, ¿qué va a ser? Saludarnos con el codo, saludarnos con el codo. Y además me parece que no estamos en condición en la escuela de generar un protocolo sanitario, si bien el municipio nos tendría que apoyar, por el cobre, me parece que es sumar un esfuerzo más a lo que vienen haciendo todos los municipios del interior del país. Y el esfuerzo que hemos hecho nosotros, ¿no? Como pueblo, para llegar en el verano en las mejores condiciones posibles, porque también es necesario que se reactiva la economía, me parece un despropósito reunir 200 personas. Por más distanciamiento, yo, con la ética de las consecuencias, tratamos en nuestro colegio, y yo particularmente como director, de que si algún alumno y después se contagia un abuelo y hay un problema, yo eso no me lo perdonaría. Entonces eso se llama ética de las consecuencias. Medir las consecuencias en otro debía accionar. Yo no lo, como director de la escuela, yo lo expuse ante mi superior de que no iba como escuela a exponer ni a docente, ni a joven, ni a padre. ¿Qué reacción tuvo de la comunidad educativa, de los papás, de los alumnos? ¿Están de acuerdo con esta decisión de pasarlo para 2021? Exactamente, porque hago un comentario de alguna compañera, de alguna chica de séptimo, pero le expliqué por un audio de que esto mismo que estoy explicando, y que queremos hacer si igualmente los chicos que no hay cáncer van a tener que concurrir a la escuela hasta el 31 de marzo. Entonces en marzo, cuando ya posiblemente esté la vacuna circulando y las condiciones estén mejor, si todo lo permite lo haremos, pero queremos hacer algo bien. Queremos pedir a nuestros alumnos como siempre lo hemos hecho, porque generalmente lo consideramos una fiesta. ¿Cómo se proyecta esa nueva presencialidad eventualmente a partir de abril del año próximo? ¿Va a ser muy diferente a lo que eran las clases anteriores? No, la presencialidad ya, por lo que ha subido el gobierno en anuario 2021, comenzarían las clases para la totalidad de los chicos, el primero de marzo. El primero de marzo. El primero de marzo. El primer de marzo. El primer de abril. La resolución 343, que trabajamos durante el año, hablaba de él, sí, en abril. Ahora se adelantó todo. Entonces, por eso tenemos que ver, por eso son todas versiones que todavía no tienen resolución ministerial porque pueden cambiar. Pero lo que yo puedo comentar, ante esta consulta de ustedes, lo que se ha subido a la página digital del gobierno de la provincia de Córdoba es un anuario donde habla de estas fechas. Y yo más o menos les estuve comentando. Pero no quiero ahondar para no llevar a intranquilidad, o mejor dicho, no intranquilidad, o generar confusión, porque ya bastante confusión hay, ¿no? Entonces, vamos a esperar la confirmación oficial por resolución y ahí sí lo comunicaremos a la comunidad educativa. Seguramente tendrá algunos cambios, digo, quizás grupos más pequeños, que no va a ser fácil también para los colegios implementarlos. Exactamente. Nosotros el 17 de febrero, el equipo docente, el directivo, tiene que estar en la escuela. Ese mismo día tenemos una reunión con gente de ICOE, donde se va a hablar del protocolo, y es lo que sabemos. Después, a partir de la versión de UCOE, sabemos cómo trabajaremos ya cuando tengamos la fecha esta ya que ya está publicada del primero de marzo. Bueno, si trabajaremos por grupos. No me imagino las escuelas, por ejemplo, con la nuestra, con 500 alumnos todos juntos. Porque hay que contemplar, a ver qué nos dicen en este protocolo, obviamente, y también tener en cuenta el personal de limpieza. Bueno, son cuestiones que creo que el Ministerio las va a desarrollar y las va a resolver en los próximos días. El 9 de diciembre van a estar los resultados ya de las preinscripciones que se hicieron por el CIDI. También tengo que comunicar a aquellas familias que no lo han podido hacer. Nosotros les hemos habilitado una inscripción por mail. Igualmente les pedimos que lo hicieran, pero los que no pudieron hacerlo es por falta de colectividad. Una inscripción por mail, en el mail de la escuela. Y, bueno, creemos que sí. Obviamente vamos a tener los tres primeros años de 100. Y si hay sorteo, esto se va a encargar de misterio. Hay una normativa que establece cuáles van a ser los criterios del sorteo. Obviamente, prioridad para los hermanos, que ya están cursando la escuela. Y después, bueno, creo que por la cuestión de la pandemia se va a priorizar también a los chicos de la zona, de Belgrano, en este caso, para el ingreso. Pero, bueno, eso veremos ahora cuáles son los criterios aplicados en el sorteo. Pero no es algo que va a definir el colegio como lo venía haciendo anteriormente. Exactamente. Antes del sorteo lo hacía la escuela. Y aparentemente, digo aparentemente, porque todavía no lo resolvió también, eso se está trabajando, lo va a resolver el ministerio. Estudiando bien las capacidades de las escuelas, la disponibilidad de aulas, etcétera, etcétera. Pero, bueno, nosotros estamos trabajando mucho para, justo con el inspector, para la construcción de baños en el IPEA. Bueno, calculo que hasta justo el año que viene se van a poder realizar. Pero, bueno, eso lo estamos trabajando, se está trabajando mucho. Gracias. Gracias.